Todo tipo de comentarios, Ceci, tú por favor ayúdanos a entender de qué se tratan estas nuevas políticas en el WhatsApp que nos trae a todos de cabeza. Y con la duda de si nos cambiamos a otra aplicación o no. Bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Pues fíjate que sí, una de las cosas que más me gusta de trabajar aquí con ustedes es precisamente poder eliminar cualquier tipo de duda que haya sobre el uso de las plataformas. Y pues sí, definitivamente el WhatsApp ha causado revuelo por este tema de la actualización de los términos y condiciones. Me han llegado muchísimas preguntas y bueno, voy a tratar de ser muy clara y lo más breve posible para poder aclarar estos puntos. Hay algunas dudas relacionadas sobre el tema de la ubicación. Han ocurrido muchos rumores diciendo que la aplicación va a poder saber en dónde estamos en todo momento. Bueno, no es así. Nosotros le tenemos que dar permiso a la aplicación para poder saber exactamente en dónde estamos. Sin embargo, una de las cuestiones que dice es que hay veces que se puede inferir la ubicación de donde estamos físicamente. ¿Por qué? Porque nuestro teléfono empieza con una clave helada. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, empiezan con 81. Entonces, por eso el sistema puede inferir que nosotros estamos o somos de Monterrey porque nuestro teléfono tiene alguna clave helada y también obviamente por nuestra dirección IP. La dirección IP es la dirección única que tiene cada una de las computadoras o celulares y por esa dirección, cómo se llega hacia ella por las diferentes torres de señal, se puede inferir también la ubicación. Sin embargo, nosotros podemos decidir apagar esto directamente desde las funciones de privacidad del WhatsApp. Otra de las cuestiones que ha habido es sobre el tema si van a poder ver o no nuestros mensajes privados. WhatsApp incluso salió en su cuenta de Twitter a aclarar esta situación, a ser muy, muy puntual al decir que ellos no ni nadie más puede ver nuestros datos personales ni nuestras conversaciones. Ok, esto es muy importante porque están corriendo muchos rumores. Lo que sí puede el sistema hacer es recabar algunos datos de nuestro celular. ¿Cómo qué tipo de datos? Bueno, pues lo que puede saber es qué tipo de sistema operativo nosotros utilizamos. Por ejemplo, si tenemos un celular del tipo Android o un celular del tipo iPhone. Puede saber cómo utilizamos WhatsApp. Es decir, si nosotros somos de las personas que estamos muchas horas en el WhatsApp, puede saber cuántas horas estamos ahí. Puede también ver nuestra foto de perfil y con qué cantidad de tiempo nosotros vemos estados de WhatsApp. Sí es cierto que están considerando ya poner publicidad en estos estados de WhatsApp. Recuerden que esto es un negocio. WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger son la misma empresa. Y aunque todos estos servicios son gratuitos, la condición es que nosotros veamos publicidad porque es lo que los anunciantes pagan para que estas plataformas sobrevivan. Entonces, no nos debemos de ofender por el hecho de que la plataforma plane mostrarnos publicidad. Eso es muy importante. Van a poder saber ciertas cuestiones relacionadas con nuestro sistema operativo, pero de ninguna manera están llegando más allá. Otra de las cuestiones que también nos avisa es que podemos nosotros saber si esto es una cuenta de empresa, si nosotros estamos interactuando con un negocio. ¿Por qué? Porque también las cuentas de negocios a veces las manejan varias personas. Puede que sea una secretaria, un vendedor y te tiene que avisar. Dice explícitamente que es como las personas, tú vas a compartir la información con quienes tú decidas y puedes quitar información para que la gente no vea tu foto de perfil, tu estado, tu ubicación o la confirmación de lectura de los mensajes. También las empresas pueden almacenar tus datos y habla también sobre el uso de servicios de terceros porque a veces personas que son amigos tuyos pueden estar navegando en un sitio web y decir oye, esta información está padre, la quiero compartir con Ceci y te mandan una liga a tu WhatsApp. Entonces, esa página web puede tener cookies que son, ya lo hemos platicado, cosas de terceros para que nosotros podamos saber qué información te interesa y ponerte anuncios relevantes, pero esto depende 100% de las ligas que se comparten. No es que estén viendo tu mensaje, es que la liga que te comparten de una página web trae consigo cierta información. Entonces, la verdad, Gaby, pues hay muchos mitos al respecto. Sé que hay mucho que tocar de este tema, pero lo que sí quiero aclararle a la gente es que muchas de las cosas que están circulando son falsas. No es cierto que WhatsApp va a poder ver tu foto de perfil y tu foto de portada, perdón, y tus estados y que los va a compartir como parte de una publicidad o que los va a vender en bancos de imágenes. Eso es absolutamente falso. No sé de dónde salió, sinceramente en ningún lugar dice eso. Tampoco es cierto que se van a crear perfiles dobles o que van a crear perfiles fantasmas, como le están llamando, porque esto sucedió en alguna ocasión, conflicto en 2018, en donde el sistema infería, si Gaby conoce a Daniel y Cecilia también conoce a Daniel, entonces probablemente Gaby y Cecilia se conozcan, pero no es una creación de perfiles falsos. Y ya también salieron a decir que eso no va a suceder porque está prohibido. También no hay ningún dato que diga que las personas amanecieron con perfiles creados de más. Yo incluso mandé preguntar por Twitter a la persona que difundió esta información, no me dio respuesta, es decir, no hay ninguna información al respecto, no hay ninguna nota, ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en portugués, Gaby, que busquen todos estos idiomas. No hay nadie hablando de ese tema, no es cierto. ¿Que van a cobrar? Tampoco. No sé, sigue siendo gratis porque lo que quieren es eso, ¿no? Que veamos publicidad. Sí es cierto que pueden saber algunas cuestiones de nuestros gustos y preferencias, pero eso lo hace todo el audience network de Facebook para saber qué te interesa y poderte poner anuncios relevantes. Al final del día no es la respuesta a borrar aplicaciones. Nuestros datos personales siempre han estado expuestos, lo hemos comentado muchas veces. De hecho, el 28 de enero es el día de los datos personales, lo volvemos a volver a comentar en su momento, pero no hay nada que diga que estamos en algún riesgo. Créeme, Gaby, yo se los diría porque me gusta mucho cuidarlos y en otras ocasiones que sí hemos estado en riesgo, como en el caso de TikTok en su momento. Nadie la borró y no hizo caso, así que más vale no hacer tanto escándalo. La verdad, yo pienso que no es para tanto. ¿Qué temas es? Sí, dejamos el asunto sobre la mesa. Si la gente tiene preguntas, lo volvemos a retomar. Sobre todo, me interesaría mucho esos tips como el que mencionaste ahorita. ¿Qué ajustes de privacidad podemos modificar para ciertos datos que no queremos que se vean o a lo mejor que ni siquiera sabemos que se están viendo, publicando y compartiendo? Pero eso lo retomamos la próxima semana, si te parece. Claro que sí, les preparo algo más técnico para que puedan ustedes entrar a configurar esos ajustes de privacidad y que tomen las decisiones que parezcan pertinentes para sus cuentas. Claro que sí. ¿Y qué te parece si nos traes también a lo mejor Telegram o Sainal que han sido ahora mencionadas muy populares para cambiarse? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos cambiamos, no nos cambiamos? ¿Y la gente las quiere probar? Pues ya que tomen su decisión. Claro, por supuesto, también lo podemos hacer sin ningún problema. Y yo lo que le recomiendo a la gente, como siempre, es que lea, no se deje guiar por lo que dicen alguien más, sobre todo el primo del amigo del vecino que no lo leyó. Y es muy importante, ahí viene la liga. Yo la voy a poner en mis redes sociales, oficial Ceci Madero. Dese el tiempo de tomar la lectura para que pueda estar tranquilo y sepa realmente de qué se trata este nuevo documento. Muchas gracias, un abrazote y hasta la próxima semana, Ceci Madero. Gracias, Gaby. Hasta la próxima semana.